Tiene esta batalla y ahora no es. Hermana viene y ella habla con nosotros desde Malvan y ahora mismo le vamos a dar la bienvenida. Esta hermana tiene un balance perfecto entre el occidente y el oriente y ella nos da un balanza como en un banquete y sus palabras son como si vinieran de un sacerdote e inculcar sus palabras en nuestra vida. Es hacer lo mínimo. Y ahora vamos a diferenciar a la bella y la bestia. Unas pocas líneas en coraje. Entonces vamos a tratar de inculcar la virtud del coraje. Y ahora necesitamos seguir fomentando nuestro estado mental y seguir adelante con coraje. No debo pelear ni practicar la rabia. Necesito practicar la armonía. Y algunas veces esta vida es como un espejismo y la situación nos hace sentir que estamos en una. y que estamos enjaulados. Nuestro padre supremo siempre me está mostrando un nuevo camino para. Salir adelante y ahora voy a dejar de compartir y ahora la hermana llena va a compartir. Y esa es nuestra hermana meditadora del centro ORE. No podemos escucharte aparentemente. Eres increíble Manush Pai. Puedes compartir todo lo que tú quieras. y Alright. América. Meditator. Ellí. Y. 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 Y ahora voy a compartir esta pantalla. Y yo sé que fuiste número uno en dos categorías. En Misticiso y en New Age. Es número uno en Amazon. Este es el hermano Mano, ella está leyendo el nombre de los libros. Purchase it online from Amazon. Right, so too much of sharing from my side. I'll just stop sharing the screen. And over to you for all your sharings on courage. So give me a, how long has my time just been FYI? Me gustaría saber, ¿qué tanto tiempo tengo? Una hora, incluyendo la meditación. ¿Tú quieres que yo hable por toda una hora? Cualquier cosa que tú quieres hacer. También te mandé un link en tu WhatsApp que tiene dos videos muy poderosos. Uno se llama el divino dulce y el otro es Man Manabao. Podemos, por favor, poner los videos, los dos. Primero el Sweet Divine. Om Chanti a todos. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. En todas partes donde ustedes están, esta es la imagen de Giyan Cerova, Dr. Ashok. Es tan lindo verte. ¿Y por qué no estás aquí en la montaña Abu conmigo? En marzo primero podemos ir. Entonces puedo verte porque yo me voy el 17. Ahora estoy aquí y después de escuchar todos los puntos en coraje. Nuestro hermano divino que compartió todo. Todos los puntos de la hermana Denise. Y yo dije, ¿y ahora qué es lo que voy a compartir yo ahora? Yo pensé que todo ya lo habían dicho. Todo fue dicho acerca del coraje. Y mientras escuchamos a todos estos puntos poderosos, lo que vino a mi mente fue mi madre. Ella ha sido un gran ejemplo en muchos niveles. Y yo me pregunto por qué siempre me mueve mucho su narrativa. Pero es porque soy un testigo del coraje que hay en esta alma por toda mi vida. Vamos a comenzar con el Joy. Entonces voy a poner una canción de nuestra conexión con Dios, Allah, Yahová. Y alguien puede tener el coraje de hacer algo que ellos siempre han querido hacer. Y me es una fascinación como el miedo y el coraje van de mano a mano. Es el miedo en el corazón lo que le da el nacimiento al coraje. Por eso te llega la idea de que dices, tengo que hacer esto. Cuando la de Yankee me mandó a Washington D.C., recuerdo que en esa época había alguien muy importante de la Casa Blanca. Que tenía un trabajo muy íntegro, un trabajo muy intrigante en la Casa Blanca. Era 993 Georgia Avenue y fue el espacio más poderoso en el que puedes entrar en cualquier momento. No sé qué era lo que el Padre Supremo hacía a través de mí. No importaba que esta casa era fea y vieja. Yo tenía ese sentimiento en mi corazón de que había esa necesidad de despertar el conocimiento y la necesidad de tener a Dios, del ser divino en esta vida. Y gracias a esta prioridad y a esa fe que yo tenía, me hizo ir a través de todas las situaciones que yo tenía. Esto me hizo atravesar todas las situaciones que parecían imposibles de sobrevivir o de atravesar. El coraje es una virtud muy profunda. Y cuando yo veo a mi madre, ella me ha revelado lo que verdaderamente el coraje espiritual interno significa, ella nació en Jamaica y a los siete años ella fue huérfana. Y a sus padres se fueron a un retiro espiritual y ella había tomado un tren. Pero mi madre a la edad de siete años tuvo una visión de que su madre había volado del tren al cielo. Y mi madre a ella le preguntaron, le pidieron que identificara el cuerpo de su madre. Y eso se llamaba el accidente del tren de Kendall. Y era el accidente más grande en esa época. El primero de septiembre de 1951 o algo así. Entonces hay una foto que yo encontré de un autor, Beverly East, que escribió un libro acerca de este accidente. Y este autor perdió catorce a miembros de su familia. Y en este libro, yo abrí una página y había una niñita que estaba parada en medio de más de 600 cuerpos sin vida. Ellos no podían ni siquiera mover los cuerpos. Y esta niñita tenía que ir a buscar a su madre en medio de este caos. Esto es increíble, ¿no? ¿No lo creen ustedes? Pero lo que yo me di cuenta con el alma es que esto fue una de las experiencias más trágicas que una persona puede atravesar a tan temprana edad. Y lo único que puedo decir es que mirándola mientras estaba creciendo, en esta época no es que yo sabía el lenguaje o nada. Pero eso fue tan traumático. Pero yo podía ver el alma que podía hacer lo que fuese que tuviera que hacer para escalar al siguiente escalón de su camino espiritual. Pero cuando yo llegué a los Brahma Kumaris, fui el testigo de un milagro. Fui testigo de un alma que había encontrado el coraje de dejar ir la devastación de semejante drama y reemplazarlo con el recuerdo del padre y el amor del padre. Y ahora quiero enfatizar lo que voy a decir. Ella tiene ese trauma y esa tragedia grabados en su alma. Ella no sabe qué hacer con eso. Imagínate todos los elementos de temor. No madre, no padre. El abandono, el abuso, el paso de un orfanato al otro, al otro, al otro. Y toda esta incertidumbre. Yo pensé en todo esto. Pero cuando ella vino a los Brahma Kumaris, fue como algo que pasó en su conciencia. Y la luz de Baba entró a su ser y de alguna manera ella permitió que hubiese un tipo de sanación. De alguna manera ella le permitió al amor que entrara. De alguna manera ella encontró una manera de olvidar. Pero después de muchos años de su práctica de meditación con los Brahma Kumaris, mi madre se convirtió en un ser muy callada. Muy introspectiva. Es como si ella hubiera tomado el. Pero ella no quería tener el sentimiento de que ella estaba sola navegando esta vida. Entonces yo la miré el primer año. Vi una cantidad enorme de luz venir a ella. La miré por los siguientes dos o tres años. La gente la vio como un ángel. Y yo inspiré a muchas, a miles de personas. Y yo la miré tener a. En una esquina donde todavía tenía un poco de miedo y de trauma. Esta es una mujer que. Que. No podía tener nada, pero ella me tuvo a mí. Y me crió con muchos valores y muchas convicciones. Y cuál fue el coraje que ella tuvo, que pudo. Pasar todo el trauma. Y poder venir. En esto no, no esperes que alguien te dé. Cuál era el coraje que esta mujer tenía. Y yo decía el coraje que ella recibió fue el amor de Dios. Cada ser humano tiene este espacio. Tiene esta área en el alma que está diseñada para tener la energía del amor de Dios, para navegar todo sobre cualquier tipo de. Estoy segura de que el hermano que compartió la historia. Pero esto no es únicamente que cuando ves una persona y te sientes. Asustado de su presencia. Es que solamente hay un conflicto de él. Y como eso es lo que estás sintiendo en el resultado de que algo que ha hecho la persona, pero es algo que está dentro de ti. Y ahora te das cuenta que es un conflicto o tal vez es miedo. Pero cuando yo he visto esta alma por toda una vida, yo casi tengo 60 años, pero yo vi esta mujer que ahora tiene demencia. Es como si ella hubiese encontrado un lugar adentro de sí misma donde está segura y ese lugar es la conexión entre el alma de ella y Dios. Yo estoy absolutamente positiva de que todo eso viene de Dios porque eso no vino de de actitud o de todas sus experiencias de la vida. Algo de adentro viene de adentro, a algo de adentro de ella que estaba conectado con el Padre Supremo. Y cuando yo miro a la virtud y al valor del coraje, yo me doy cuenta de que en ocho relaciones de conexión con Baba. Tú puedes hablar o puedes meterte en un campeonato de boxeo. Pero verdaderamente no era el miedo de que estabas caminando hacia ese salón. Tal vez es esa llama. La llama de. La llama de mi amor eterno por Dios. Mirando a todo lo de lo que habló la hermana Denise. Necesito darle prioridad a mis valores. Necesito darle prioridad a esa llama. La llama del recuerdo del Padre que nos mantiene a todos. Hay algunas situaciones en las que cienes que. Pero puedo garantizar que hay muchas otras situaciones donde encuentro el coraje de hacerlo. El coraje se necesita en muchas otras áreas. Y necesitamos mantener esta llama encendida de tener una. Necesitamos, no importa el nombre que en el que llamemos a Dios. Alá, Jehová. No importa qué nombre le damos, vamos a tomar una respiración profunda y vamos a exhalar. Y los invito a que cierren sus ojos únicamente por un momento. Y piensen acerca de todos los momentos de coraje que tú puedes recordar. Y le voy a pedir al hermano Manoush que, por favor, comparta con ustedes el video. El coraje vino a ti porque no había otra opción. Y si das cuenta a ti mismo de manera clara. Es como si él siempre ha estado contigo. Hay que esperar por el momento a momento para ejercitar. Necesito ir adentro de mi mente y adentro de mí mismo, mi misma. Y celebrar todas esas cosas de valores de coraje. Cuando tomas este examen. Cuando hablamos con alguien que yo conocía. Que no siempre tenía buenas intenciones. Pero yo hablé con esa persona de todos modos. Déjanos celebrar todos esos momentos que hemos tenido. Con el Padre Divino. Con el Padre Divino. ¡Gracias! Oh, may you see the way These conversations My unique offering These conversations The healing that is mine to claim Oh, sweet divine Sweet divine In your gaze I'm never alone Lead me back to heart and home Help me hear the truest tone Of who I am Sweet divine Even when I'm living asleep I've forgotten how to listen deep You find a way to sing to me Through the night In these conversations You help me see the way These conversations My unique offering These conversations The healing that is mine to claim Oh, sweet divine Sweet divine And you are so lonely Ooh, 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 ooh Ooh, 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 oh Ooh, ooh, oh, ooh In these conversations Will you help me see the way These conversations My unique offering Is that a beautiful song? Pongan sus corazones Yo me estaba sentando en un panel de psíquicos Y yo le estaba diciendo Antonia, que es mi secretaria Y le dije, ¿por qué me pones en un panel con psíquicos? Yo no sé nada de esas cosas En ese taller estaba Hoffman Yo les dije a ellos Lo siento mucho No hay nada volando alrededor de mí Pero yo pienso Que el algae Anger, greed, attachment La ira El apego El ego La avaricia La lujuria Cada vez Muy lindo Entonces, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Cuando pusiste tu atención detrás de tus ojos Empezaste a reconocer esa llama De la presencia de Dios en tu alma Que siempre ha estado aquí Ayudándote a atravesar tus retos más difíciles Pudiste mirar la vida desde el coraje Desde este punto de perspectiva Mi coraje me llega desde mi amor a Dios Y nunca me dejé Cuando estás adentro de ti Y estás mirando a todos los tiempos Que has tenido coraje Si tú sí miras muy adentro En la profundidad de tu alma Puedes ver la luz y esa llama Que siempre te dijo Que todo iba a salir bien Y que siempre te empujó Y que siempre te dijo Que ibas a salir adelante Que ibas a estar protegido Que todo iba a ser mejor Entonces cuando miras Al valor del coraje Hay una conexión muy fuerte Con nuestro padre Esto significa que todo lo que tú piensas Que tú no puedes hacer Ahora que tienes que el coraje Es innato en tu alma Porque siempre has tenido Esta llama del amor en tu alma No hay nada que no puedas enfrentar Vamos a hablar de estas situaciones pequeñas Que a veces pasan en las relaciones con los demás Una situación en la cual Tú no necesariamente piensas Que tienes Que tienes pensamientos negativos Enfrente de esa persona Has sentido Has experimentado Esta situación En la cual te estás Enfrente de una persona Pero tu corazón No se siente seguro Tal vez con tu suegra Pero lo que sientes Es que lo que vas a recibir De la conexión con esa persona Es algo negativo Tú vienes enfrente de esa persona Y tú no piensas Que tú tienes malos pensamientos Acerca de esta persona Pero cuando estás Enfrente de ella Tú no te sientes seguro Y por cualquier razón Tu lengua Que apenas tiene dos o tres pulgadas Tu lengua va en silencio O gritas O dices algo que no tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué olvidaste Que eres una llama de amor? ¿Olvidaste que tienes Esta llama adentro del alma Que siempre está Consistentemente prendida Adentro de ti Y que no importa Qué es lo que hagas Y digas con esa persona Si vienes De esta llama De coraje Es tu conexión Con Dios Con Baba Que todo va a estar bien Entonces Identificas el sentimiento Afrente de esa persona Duele Se siente mal No me siento como yo misma contigo Quisiera que no hicieras Esta relación tan difícil Me gustaría que me Que me gustaras Que me sintiera seguro contigo Pero olvidaste la llama Porque la llama Porque la llama Te da el coraje Para superar Y Porque es la energía Que esa persona tiene Pero el coraje Es que yo vengo De esa Llama Esa llama Puede ser así De pequeñita Puede ser Puede ser muy pequeña Un poquito más grande Un poquito más grande O muchísimo más grande Pero Pero entre más grande Nuestra llama De conexión con Baba Es Es como Es como tener un 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 automóvil De coraje Y vas a inspirar A los demás A creer en sí mismos Cuando tú crees En sí mismo Esta pequeña llama Puede ser maravillas Entonces Esto te va a hacer reír Porque es un poco tonto Pero No sé cuántos de ustedes Tienen miedo De las ranas O de las ratas O las cucarachas Tenemos ranas Y tenemos ratas No hay cucarachas Había una ratita Muy pequeñita Y es este hermano Tan grande Necesita sacar Esa rata Yo tengo miedo Y él tiene miedo Los dos Estamos olvidados Estamos olvidándonos De la rata Y la rata Sabe que Esta persona No reconoce Que tiene Su llama Y si no reconoces Esta situación Y puedes ver Esta cosa pequeña Pero yo recuerdo Que no importa Qué es lo que yo hago Esta llama Nunca se va a apagar Nunca debo olvidar Que esta llama Siempre estaba Encendida Y yo solamente Necesito A conectarme Con esta llama Mucha gente Te llama Con nombres Mucha gente Me dice Tienes mucho Coraje Hermana Llena Ellos siempre Me dicen eso Yo nunca Entendí Por qué Lo decían Yo solamente Estaba usando La llama De mi conexión Con Dios Ellos siempre Me decían Tú tienes Muchísimo Coraje Hermana Llena Tienes mucho Coraje En el servicio Y en todo Lo que haces Yo no entendía Porque era Solamente La llama Era la llama Para Trabajar en un hospital Vamos a estudiar Vamos a ir a otro país Vamos a Cambiar de camino Sendero espiritual Y pude hacer todo eso Porque esa llama Está en mí Yo te invito A que mires El factor De coraje Es esa llama De la impresión De Dios Que está En tu alma Y te garantizo Que si escribes Cuántas veces En cuántas veces En ocasiones difíciles En tu vida Esta alma Esta llama Te ha ayudado A superar Todos Estos Retos Tu primer día En el colegio O en la universidad La llama Que te llevan Los vuelos ¿Cómo en el mundo Pudieron poner Este objeto Metálico En el cielo? ¿Y por qué En el mundo Me sentaría yo En este Aparato metálico En el cielo? El sentido Común Es ¿Qué estoy haciendo En este Objeto metálico En el cielo? La llama Tu coraje Viene de tu llama Y mi hermana Mi madre La hermana Gita Ha estado Viviendo Con su llama Por 40 años Y ahora Ya tiene Demencia Y no Tiene sentido Lo que dice La llama No está Escondida Toma Muchísimo Amor De la llama Vivir De adentro Hacia afuera Y venir Y Y encontrar El Confuente Y que te da El silencio El coraje El coraje Está conectado Con tu llama Y está en Todos nosotros Y la única vez Que te sientes Es inseguro O con miedo Es cuando tú haces Cuando con La única manera Que apagas Esa luz Es Cuando la Ignora Que tienes Esta llama Adentro De ti Yo escucho La gente Que me dice Historias Porque El miedo Está Se ha tomado La mente De todos Los seres humanos Porque han olvidado Que son Una llama Todos Están Enfocados En lo que Pasan Lo que Pasan Lo que Pasan Traté De Aplicar Para este Trabajo Y fue Un desastre Todo este Tiempo Esta llama Ha estado Aquí La llama Que me Que me ayuda A través De la vida Cuando mis Padres Yo tenía 17 años Cuando ellos Llegaron A los Brahma Kumaris Y yo estaba Muy segura Que este No era Mi camino Yo estoy Segura Que nunca Voy a poder Convertirme En alguien So En una persona Tan santa Y tan Caritativa Y tan fuerte Y tan pura Para darme cuenta Que yo El alma Soy Inmortal Soy eterna Soy imperecedera Y que La naturaleza Original Es Pureza Paz Amor Y esto Encendió Mi llama Inmediatamente Y para tener Este Entendimiento Eso fue Lo que Me ayudó Yo me di cuenta Que esa llama Jamás Me ha dejado Solamente Yo La estaba Ignorando Y yo La reemplacé Con Con Un trabajo Con Una Suegra Con Una Rata Con Una Cucaracha Con Una Rana Y necesitas Aprender Todas estas Cosas En tu Trabajo Programas Trabajo Pero la llama Está En ti Y te dice ¿Por qué estás Preocupada? Yo estoy aquí Y Y Y todo Ese desperdicio De energía Cuando no Prestamos atención A nuestra Llama Es No es Necesario No es Interesante Entonces Vamos a conectarnos Con La llama Llama Interna Vamos A inhalar Profundamente Vamos A exhalar Inhalar Exhalar Inhalar Exhalar Exhalar Y ahora Nos vamos A adentrar Nosotros Mismos Y vamos A ver Que esta llama Está dentro De ti Detrás De tus ojos Muy sutilmente Si no miras El mundo Interior Con tus ojos Con tu ojo Interior Nunca lo vas A poder Ver Nunca lo vas A poder Entender Reconocer Que Hay una Energía Que Ha Joined Este Código Hay una Energía Que Enter El Código Y Cuando La Energía Enter El Código Dó Personalidad Y Y Entonces Puedes Descubrir Tu verdadera Personalidad Tu verdadero Carácter Cuando Tienes La Oportunidad De Meditar Y De ir Adentro De ti Y Puedes Ver Todas Estas Opciones Entonces Siendo Consciente De Esto Déjame Apreciar Mi Alma Esta Llamas Del Amor De Dios Y De La Luz De Dios Necesito Ver Mi Coraje Entre Más Y Más Yo Me Acerco A Esa Llama Más Y Más Coraje Recibo Basado En Como Me Estoy Sintiendo Ahora Mismo Y Ahora Voy A ver Que Tengo El Disfraz De Mi Cuerpo Puedes Ver Que Tan Largo Tu Cuerpo Existe ¿Quién Soy Yo? ¿La Llama Del Amor De Dios O El Cuerpo Que Está En La Esquina Del Cuarto Con No Sin Personalidad Sin Porque El Alma No Está Ahí Ahora Con Gentileza Trae El Alma De Regreso Dentro Del Cuerpo Y Ahora Puedes Llevar La Personalidad Y El Carácter Observa La Manera En Que El Alma Va A Interactuar Es Con El La Energía Del Alma Si te Puedes Conectar Con La Llama De Otro Miembro De Tu Familia Esto Es Poder Se Llama Verdad Y También Se Puede Llamar Amor Contactar Tu Llama A Llama De Otra Persona Entonces Es Es Interesante Que Cuando Tú Ves La Diferencia Entre El Cuerpo Entre La Llama Que Tú Eres Muchas Veces Tenemos Miedo De Que Le va A Pasar A Este Cuerpo Arrugas Sobrepeso Enfermedades Finan Pensas Y Todos Estos Pensamientos En Realidad En vez de usar La Llama Le Diste La Espalda A La Llama Y Perdiste Tu Coraje Porque Solamente Estás Pensando En Necesidades Del Cuerpo Fue Esto Lo Que Sucedió Cuando Cuando Te Identificas Con La Conciencia Del Cuerpo Y Con Todos Los Títulos Que Recibo De La Hija De Alguien O La Hermana De Alguien O La Esposa De Alguien Y Entonces Todo En Mi Mente Se Vuelve Confuso Y Mezclado Porque Lo Que Estoy Pidiendo Es Algo Infinito Y Eterno Que Se Llama Respeto Y Se Llama Amor Y Paz Y Pureza La Conciencia Del Cuerpo Yo Soy La Hija De La Hija Política De La Sueta Toma Tu Cuerpo Y Ponlo Fuera Del Cuerpo Antes De Hablar Con Tu Jefe Con Tus Colegas Deja Que Tu Llama Encuentre La Llama En La Otra Persona Eso Es El Significado Del Coraje Eso Es Verdadero Coraje Identificar Tu Llama Y La Llama De Otra No Importa Qué Es Lo Que Ellos Están Haciendo Porque Lo Que Ellos Están Haciendo A Ti Están Están Haciendo A Sí Mismos Y Tu Llama Los Puede Ayudar Todas Las Maravillosas Oportunidades Que Yo He Recibido Y He Recibido Y Sabiendo De Que La Llama Del Amor De Dios Ha Ayudado A Mi Madre En La Encarnación Más Oscura Que Un Niño Pueda Tener Esa Fe Me Protegió Y Me Preparó Para La Vida Espiritual Como Esa Llama Puede Despertar A Los Demás Miles 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 De Otras Almas Deja que Esta Llama Del Coraje Te Deje Hablar Con A Tu Persona Querida Para Que No Has Hablado Recuerda Siempre Tu Palabra Om Chanti Y Sigue Hacia Adelante Y También Empieza A Usar Tu Coraje En Todos Los Aspectos De La Vida En Tus Relaciones En Tus Finanzas En Tu Salud Y Más Importante En Mantener Nuestras Mentes Positiva Fe En Mí Mismo Fe En Dios Fe En Drama Fe Fe En La Familia Espiritual Fe 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 En El Siguiente Video Manab Fe Se Llaman Manab Fe Es Habla De Chivrate Y La Llegada De La Energía De El Padre Supremo Y Baba Dice Vas A Parar Usame Padre Vamos A Tomar Un Momento Y Vamos A Disfrutar Este Video Y Espero Que Todos Puedan Verlo Y Vamos A Pensar En Esta Llama Que Ha Estado Siempre Viajando Conmigo A Todas Partes T T T T T T T Gracias por ver el video 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 Después vamos a hablar del valor de la limpieza El segundo poder es el poder de empacar y dejar ir Gracias por ver el video Todos Abran sus cámaras de video Este es el momento de abrir la cámara Vamos a tomar una foto Vamos a tomar una foto y la vamos a compartir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video